¿Cuánto de lo escrito en las presuntas agendas de la primera dama Nadine Heredia es real? Ella misma aseguró que una parte era cierta, pero que otra había sido contaminada, sobre todo en las millonarias cifras. Tomamos al azar algunas anotaciones y verificamos si se dieron en la realidad. En la libreta Solo para Mujeres del año 2008, existe la siguiente mención en la página 69. Denuncia APRA recibió 100, China. Yendo al archivo de la época, encontramos esta declaración del entonces candidato Yantumala, de febrero del 2008, en la que demandaba el presidente Alan García por una donación extranjera. Nos parece curioso que recientemente, esta semana, el gobierno ha recibido una donación de aproximadamente 100 mil dólares del Partido Comunista Chino. Durante esos años y hasta enero del 2009, Yantumala afrontaba un proceso judicial por el llamado Andagüeylazo. Las anotaciones buscando apoyo en la opinión de juristas son varias, incluyen asesores extranjeros como el chileno Esteban Silva, y una larga lista de peruanos, como se aprecia en la página 44 y en la página 65. Lo escrito en la página 45 llama la atención y no solo por el entrecomillado. Juez se puede escoger. En otra libreta, la más pequeña, y en algún momento del año 2009, se escribe pedir cita con Echaís. Y en otra, con la fiscal, antecedentes de persecución y garantías del proceso. Solamente fueron, como le digo, a expresar su malestar. Era una especie de queja, porque además creo que habían citado a la señora a declarar. La entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaís, no recuerda la fecha con exactitud, pero sí que recibió Yantumala y su esposa, sin la compañía de un abogado. Pero el tema de la molestia no estaba referido al proceso del andagüeylazo, pues este ya estaba judicializado, sino al caso del dinero. Una investigación que se había abierto en las fiscalías provinciales, como consecuencia de una información, creo yo, de la UIF, acerca de unas transacciones sospechosas. A mediados del 2009, varios medios reportaron los ingresos de Nadine Guerreria, y la notificación a la superintendencia de Banque y Seguros, para tomar en cuenta algunas cifras que no cuadraban. Ellos no consideraban materia de investigación el hecho de que entre familias se hicieran entregas de dinero. Echaís se pronunció sobre las actuales investigaciones que afrontan a Nadine Guerreria. Ella conoce su verdad, sabe cuál es, y eso le servirá de apoyo, ya sea para estar tranquila o para preocuparse. Varios programas han cruzado los motos de algunas cifras, como las de su amiga Rocío Calderón y los pagos que recibió por asesorías a la brasileña OAS, o los depósitos a la hermana de Humala en Suiza, o la plata que recibió el ex nacionalista David Quintana para llevar ayuda a Pisco en el 2007. Todo esto no parece tan contaminado. Esta semana comenzó con la aprobación del informe final de la comisión del Congreso que investigó a Martín Belagón de Locio y terminó por salpicar a Heredia. Martín Antonio Belagón de Locio, Arturo Antonio Belagón de Locio, Nadine Heredia Larcón, se habría configurado el delito, presuntamente, el delito de lavado de activos a través del delito fuente de fraudación tributaria. Para la bancada de gobierno, los congresistas de la comisión solo han hecho el ridículo. Se fueron más allá, y queda claro que el objetivo no es ni el señor Belagón de, el objetivo es la presidenta del Partido Nacionalista. Como ha respondido la primera dama, primero su abogado, precisó que la denuncia penal presentada contra Marisol Prestello no es por el informe, sino por omisión de funciones, al haber permitido la filtración de un audio durante una sesión en dicha comisión, y fue ingresada el 22 de julio. No es cierto que sea un acto desesperado, como lo han mencionado algunas personas, de la señora Nadine Heredia. Y se pronunció sobre la recomendación de acusar a su defendida. Esta comisión no ha podido acreditar que exista alguna vinculación entre la señora Nadine Heredia y las contrataciones irregulares con el Estado. Eso es una verdad. Quien también tomó una medida legal fue su hermano Ilán Heredia, quien presentó una acción de tutela de derecho para excluir la incorporación de las cuatro agendas del proceso que afronta por el origen de los aportes al Partido Nacionalista. Entendemos que han sido obtenidos e incorporados en franca violación de distintos derechos constitucionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, a la inviolabilidad de documentos, el derecho a la intimidad. Pero ni Ilán ni su abogado asistieron a la audiencia, y Richard Concepción Carguancho, el titular del primer juzgado de investigación preparatoria, falló en contra. Tener por no presentado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Ilán Pol Heredia de Alcón, y en consecuencia se dispone el archivo del presente incidente sobre el pedido de tutela de derechos. Y en la denuncia por la sustracción de sus documentos que sigue su curso, tampoco se han presentado el ex parlamentario Álvaro Gutiérrez, ni la ex empleada Micheline Vargas. Menos, las testigos Adela Pérez Calle y Luz Ani Montesa Rimarachín, quienes según Heredia también se retiraron de la casa durante ese periodo. La primera estaba el cuidado del menor de los hijos, y la buscamos sin suerte en la dirección que consigna su DNI en San Martín de Porres. La recuerdan, pero ya no la ven. La segunda, quien trabajaba como colaboradora del hogar, consigna una dirección en un caserío de Chota, Cajamarca. Le preguntamos al congresista Jorge Remarachín si son parientes. Pero usted no le ha recomendado a la pareja presidencial a esta chica. Pero la vida continúa. La pareja se paseó por Mistura durante la inauguración. Al día siguiente no asistió a una citación en la Fiscalía, que se cocinará la próxima semana. Lo cierto es que la primera dama en esta feria de comidas y denuncias seguirá siendo el plato de fondo, aunque el trago amargo se lo tome otro.